El gacela habla languido A pesar de que deriva A hombres poderosos Con sus suaves palabras Tu prevales el sobre Los héroes sino con armas Curas al herido de muerte Sin medicina Debemos pecar En mi Señor sea tu pecado Dame por favor la miel De tu lengua querido Le quité sus ropas Él me quitó las mías Yo solvía de sus labios Él me amantaba Él me quitó las mías Ahí inclino su espalda A mi pesado yugo Hermosa yacela Bendición Enciedad El cielo Noche a día A solas Estuve con mi Señor Sus ojos son grandes Con magia son hermosos Sus ojos son grandes Hijo hechicero La 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 O il longue La 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 Gracias por ver el video.